... Miriam Falcón, directora de la Escuela 1, feliz, se te ve contenta en esta última muestra aquí en el Teatro de la Torre. ¿Cómo te va? Contanos un poquito qué está pasando aquí adentro. Hola, ¿qué tal? Sí, muy feliz, muy feliz de ver el trabajo durante todo el año de la profe de teatro Claudia González con los chicos de sexto año, turno mañana, sexto A y sexto B, que están presentando el fruto del trabajo anual. Sexto A está presentando cinco obras cortas, algunas disparatadas, y sexto B está presentando Shakespeare, Romeo y Julieta en inglés. Ah, bueno. Es un trabajo conjunto con la profesora de inglés. Ahora en este momento están haciendo las obras cortas, los cuentos cortos. En este momento estamos con las obras cortas y se cierra con Romeo y Julieta, con algunas escenas de Romeo y Julieta que los chicos las prepararon en inglés. ¿Esta es la última presentación en este año? Sí, esta es la... no, tenemos el miércoles que viene, se presentan los chicos de segundo grado, de Claudia también, que ahí ellos van a hacer una obra que tiene de enseñanza algunos valores como la cooperación, la solidaridad, así que la familia. Gracias.